350 pesos que consiguen esto, pero ¿vale la pena gastarlos en algo así? Ok, la bici es metálica, la hace Tech Deck, esta es la marca, y puedes coleccionar estas otras. Wow, si se siente de calidad, sus puños son de goma, al igual que las llantas, este botón es su freno, aquí tiene la marca, y vean sus pedales, se ve muy cool ¿no lo creen? Vayamos a probarla. Pues de que funciona, funciona, sigo pensando que como el patín del diablo, no vale tanto la pena como una fingerboard, ya que esta las cargas, y no manejas un cuerpo extraño en el aire como la fingerboard. Ustedes que dicen, ¿les gustó? En calificación yo le pondría un 5.